que tal chicos como estáis hola hoy os traemos el vídeo de preguntas y respuestas de nueva york y os vamos a contar todas las cosas útiles de del viaje y como lo hicimos nosotros que que nos alegramos mucho que os haya gustado todos los vídeos de nueva york a nosotros nos encantó el viaje y los vídeos nos gustan un montón nos ha quedado un recuerdo súper súper bonito y muchas gracias por todos los comentarios y todas las cosas que nos habéis ido dejando en los vídeos de nueva york y así empezamos bueno primero os vamos a contar el tema de el alojamiento muchos de vosotros nos habéis preguntado por el alojamiento porque la verdad que el apartamento chicos es que era espectacular yo creo que es el mejor apartamento al que hemos ido a través de ir bien nosotros la primera vez nos alojamos en el hotel bastante céntrico como ya habréis visto en los vídeos el hotel pensilvania pero esta vez nos apetecía alojarnos en apartamento y estuvimos mirando varios barrios entre ellos harlem y brooklyn eran nuestros favoritos y al final elegimos brooklyn y la verdad que es súper aconsejable encantado de la vida chicos me enamorado de brooklyn hasta las trancas y bueno el apartamento como siempre los cogemos por airbnb y la verdad es que siempre hemos tenido experiencias buenas por si ahora no lo sabéis ahora estamos regalando 35 euros si cogéis el apartamento a través de nuestro enlace que está aquí abajo y si es vuestra primera vez sí para primeras reservas y para reservas a partir de 60 euros la noche que algunos nos decís que no salía el descuento pero a lo mejor es por eso y recomendamos mucho alojarse en brooklyn eso sí el trayecto hacia manhattan pues hay que contar que es que pierdes bastante tiempo porque nos costaba unos 40 minutos o algo así eran 40 minutos de metro pero es que el metro nueva york chicos es que es un regalo es un regalo por la cantidad de gente diferente que ves vamos yo los viajes del metro han sido una parte clave de este viaje igual de las cosas que más me ha gustado sí y no sólo porque me ha dedicado a contar ratas o sea que que han pasado hay muchas cosas nos ha gustado mucho la gente que hemos visto el ambiente no sé el metro de nueva york tiene algo ahí que es que mola dentro de un rato os daremos el presupuesto total del viaje para que sepáis cuánto nos hemos gastado en el viaje en apartamento y demás eso es luego otra cosa que contratamos siempre es el seguro de viaje es súper imprescindible porque nosotros gracias a dios no lo hemos tenido que usar nunca pero es súper importante tenerlo contratado y siempre lo cogemos con yati seguros y lo mismo si lo contratáis a través de nuestro enlace os hacen un 5% de descuento no se jueguen chicos no viajes inseguro bueno pues vamos a ir respondiendo alguna de las preguntas que nos habéis dejado y así os vamos contando cosas por ejemplo maría pérez nos pregunta el presupuesto que luego contaremos después y la ruta y el itinerario que hemos hecho el itinerario está todo tal cual en los vídeos en el orden de los vídeos si os ponéis los vídeos desde el primero hasta el último visto lo que hicimos día a día e incluso hay días que están en dos vídeos o sea por la mañana una cosa y por la tarde otra cosa que es ir viendo todo lo que lo que hicimos en los vídeos bueno muchos nos preguntáis por el tema wifi e internet que como lo hacíamos en otros viajes habíamos cogido el pocket wifi como el que cogimos en japón que es el aparatito que llevas portátil para tener tu wifi vimos que para nueva york puedes coger unas tarjetas sims para ponerlas en tu propio móvil los sims mary es un videojuego sim tarjeta sim si pero son varias no tengo muy claro chicos si una tarjeta sim tarjetas sim bueno creo pero son dos son sims bueno chicos que son sims videojuego o sims tarjeta bueno pues cogimos en la página de tela way que os la dejaremos aquí abajo también el enlace dos tarjetas para ponerlas en nuestro móvil a ver cogimos dos pues porque a los dos nos gustan los viajes usar mucho las redes sociales para ir compartiendo fotos o hacer stories y tal pero bueno con una si queréis para compartir si vais dos es suficiente era de capacidad ilimitada sí eso lo bueno es que podías usar todos los gigas de internet que quisieras postales de un viajero nos pregunta que si nos quedamos con el viaje de verano o el de navidad yo ahí tengo sentimientos encontrados a mí me ha gustado más este viaje porque he disfrutado más nueva york que cuando fui en la luna de miel porque la luna de miel ya os digo que sólo fue manhattan y todo manhattan que ya vale pero este viaje me lo he disfrutado muchísimo más que ocurre que he pasado más frío que en toda mi vida entonces si hubiera hecho este viaje en verano pues hubiera sido lo que pasa claro el canto de la navidad pero no hubiera visto la navidad nada chicos si queréis vivir la mejor navidad del mundo mundial tenéis que ir a nueva york y pasar frío bueno pues mi opinión es que si os gusta la navidad tenéis que ir una vez en navidad a nueva york en navidad pero yo también elegiría para viajar primavera u otoño verano no porque hace mucha calor pero yo creo que primavera otoño es la mejor porque he pasado mucho 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 frío pero bueno nueva york en navidad está echado de la lista de cosas que hacer antes de morir estima dirigidos pregunta cuántos días recomendados en nueva york cuantos más días podáis mejor porque hay millones de cosas para ver y nosotros hemos estado dos veces y aún nos faltan cosas para ver pero bueno yo creo que la primera vez que fuimos seis noches para ver así lo importante lo más turístico y alguna cosilla guay pues sobra silvia cl nos pregunta por el nivel de inglés si al tener un nivel básico es un impedimento o no no hace falta tener un nivel avanzado de que tengas un yo que sé un nivel súper experto de inglés para para dejar a nueva york pero si un nivel básico para para poder al menos que entenderte o leer las cosas o un mínimo de inglés tienes que saber cuál es el mejor rincón para ir por libre a hacer fotos al skyline por la noche bueno pues nuestro sitio favorito yo creo que es la parte del dumbo que es cruzando el puente de brooklyn hacia brooklyn y cuando terminas te lo pone en el suelo dumbo hacia la izquierda y ves el río y todo el skyline de nueva york y es súper chulo es súper bonito chicos fue una imagen brutal marín a ver que volver a nueva york que el engaño nos pregunta si los puestos de pizza a 99 centavos son fáciles de encontrar no yo los encontré al final el último día a ver si te fijas y nos vas buscando lo que pasa que nosotros lo íbamos buscando en sus sitios no al final nos dimos con uno de bruces y dijimos vamos a cenar a ver qué tal y chicos espectacular porque cena súper barato súper bien y la pizza está exquisita ángel mafías nos pregunta que si sólo estuviéramos 24 horas en nueva york que haríamos yo iría a times square eso seguro luego subiría al top of the rock comería una burger buena luego iría a cruzar el puente de brooklyn y iría al dumbo y que más podría hacer en 24 horas sin dormir y todo hombre me dan tiempo de hacer cosas bueno pues me daría una vuelta cica de una hora en central park me compraría unas vans comprar vamos que no falte o sea mary tiene 24 horas para estar en nueva york y tiene que comprarse sus vans y que más podríamos hacer en 24 horas mi plan es diferente a tuyo mary ahora tengo que decir el mío vale bueno y iría a ver un partido de la nba o de brisbolterling mary hay 24 horas ahí tienes ya toda la semana metida venga bueno a ver chicos yo si sólo pudiera estar 24 horas en nueva york me levantaría temprano me iría a mi starbucks me levantaría temprano iría a coger mi starbucks me levantaría temprano iría a coger mi starbucks a dirlo rapidico eh ya me está metiendo mary prisa vale porque como su día ha sido un poco no pero es que venga luego me iría a dar una vuelta por el central park con una bici un par de horas le estiraría un par de miguitas a mis ardillas para saludarles y tal luego me iría al top of the rock hacer unas foticos no me comería una hamburguesa me iría al sitio este de los 99 centimos porque encima sería un viaje barato luego me iría al times square luego me iría otra vez al starbucks a tomarme el café después de comer y luego me iría al puerto de brooklyn para ver la caída de sol desde allí y luego de ahí me iría al empire state para ver la ciudad iluminada de noche y después me van a vueltas todas las azules estoy dando una vuelta brutal pero bueno y después ya me iría a casa chicos que os parece sin bans y sin nada o sea yo no me iría a comprarme no me iría el mío es mejor tu mary tienes que gastar dinero hasta cuando te imaginas un viaje ahí rápido con 24 horas con B de viaje nos pregunta si es mejor llevar dinero en efectivo o pagar con tarjeta en eeuu puedes pagar lo que quieras con una tarjeta de crédito como si te compras un yo que sé un paquete de chicles de un dólar nosotros siempre que vamos a eeuu llevamos un poquito en dinero como unos 300 dólares o así y el resto siempre con tarjeta casticalista nos pregunta por el tema de los enchufes los adaptadores que hay que usar allí en nueva york tenemos esta base la de eeuu es esta en concreto que lleva las los tres polos para meterlos en el enchufe estas dos planitas y la redonda y la redonda y luego tenemos este que es igual pero sólo carga usb que como tenemos tantas cosas para cargar y luego siempre llamamos el ladrón con varios enchufes porque si no es imposible cargar todo el adaptador de corriente es el objeto más perdido en la historia de los viajes de michael mary en cada viaje que hacemos perdemos un cachorro de estos o sea brutal no es que lo perdemos es que nos lo dejamos enchufado no sabéis la de pasta chicos que me he gastado en cacharros de estos 17 destinos nos preguntan que cuál es el mejor sitio para comer en nueva york con cual nos quedaríamos elegir uno es imposible porque no los hemos probado todos de los que hemos probado yo probablemente me quede con el del ramen el japonés del ramen y estaba cerca del top of the rock y al salir además fue el día que nos encontramos a las señoras estas simpáticas que eran de chile y tal no del vídeo estas señoras que están haciendo ahora hay seguidas saludando a todo el mundo ahí que simpáticas aquí hubo un señor que nos mandó un mensaje por facebook un señor además super majo que se va ahora de vacaciones con su familia a nueva york hablamos de un señor ya señor y que había oído hablar de nosotros a través de su hija es que es brutal esto de internet estás un día ahí y tu padre te quiere ir a nueva york y la que vas hablando de unos chicos que hacen vídeos en youtube es brutal que nos preguntaba muchas cosas vuelos alojamientos excursión etcétera entonces ramón espero que todo este vídeo te sirva para hacerte una idea luego tienes todos los blogs para ver un poco el itinerario que hicimos nosotros y si os tenemos que recomendar una excursión que por eso he cogido el comentario os aconsejamos contrastes contrastes es una excursión que yo si tuviera que elegir solo una para ir a nueva york sería contrastes porque ves todos los barrios más incluso al dronx puedes bajar del autobús te explican la historia de la ciudad te explican un poco también el tema de los judíos te llevan a queens hay un montón de cosas que ves en contrastes que aprendes y los tours son en español también el nuestro cuando fuimos a la unidad de miel en español y yo si tengo que recomendar una excursión recomendaría sin duda contrastes siempre que hacemos un vídeo de estas características la pregunta del millón es cuánto cuesta viajar a nueva york el presupuesto completo bueno os vamos a contar nuestro presupuesto para siete noches vale los vuelos la verdad es que para navidad que bueno fuimos para el puente de diciembre casi todos los vuelos nos costaban unos 600 700 euros cada uno y al final un día de repente encontramos un ofertón y nos costaron 390 euros cada uno y de vuelta vale madrid nueva york alojamiento el alojamiento en nueva york es hiper caro nos costaron 890 euros las siete noches o sea 127 euros la noche pastizal pero pero muy bien luego la metro car que es la tarjeta de metro que sacamos para siete días la metro car se puede usar para todos los metros autobuses y demás entonces nosotros sacamos eso y en transporte ya no nos gastamos nada más o sea súper recomendable y nos costó 30 euros cada uno el seguro médico que sacamos para dos personas nos costó 23 euros cada uno o sea es que por 23 euros cada uno y está súper asegurado y recomendable que más cosas gastamos el topo de rock que nos costó 34 euros cada uno las tarjetas sim nos costaron 57 euros cada una y que más falta y la comida vale ahora viene cuando la mata y en comida en comida esto es así que a cada uno le saldrá un presupuesto porque nosotros en este viaje no fuimos a lo barato fuimos a probar sitios turísticos como habéis visto en los vídeos había sitios que cenamos por 30 euros cada uno súper caro fuimos a comer el bocadillo de pastrami que lo vimos en crónicas carnívoras y en fin eso eso no lo come todo el mundo que va a nueva york y ahí nos pegaron un buen viaje de era caro si tienes opciones más más económicas claro bueno nosotros para cada día llevamos 85 euros más o menos por persona vale para desayunar desayunamos en el apartamento pues comida y cena vale y el presupuesto total de nuestro viaje de una semana fueron 2760 euros aproximadamente también con 200 euros que nos gastamos en taxis algún regalo souvenirs y demás vale 2760 puedes economizar en comida seguramente economices en comida y tienes muchísimos puestos callejeros por la calle donde te venden perritos donde te venden una especie de tapas de corcho con un arroz con carne con no sé qué lo que pasa que nosotros ya que vamos a nueva york pues claro somos un poco colotones y vamos en busca de la caca de la buena y luego aparte de los ramen y demás entonces pero bueno ahí se puede economizar bueno ya para terminar vamos a decir los imprescindibles que hay que ver y los que están sobrevalorados para nuestra opinión para mí imprescindibles times square de noche que mola un montón subir algún mirador tipo el top of the rock o el empire dar una vuelta en bici por central park ver a las ardillas las ardillas chicos son plaves en nueva york brutal las ardillas más abajo los barrios del soho chelsea lesbila toda esa zona y sobre todo brooklyn pasar el puente de brooklyn la estatua de la libertad la podéis ver gratis cogiendo el ferry a state en island yo creo que eso estaba un poco sobrevalorado el tema de ir a ver la isla de la estatua pero yo creo que es más chulo verlo desde el ferry no sé y además del gratuito y sin duda lo más sobrevalorado de nueva york es la hamburguesa del hotel o sea chicos de verdad hay gente que ha tenido buenas experiencias pero nosotros yo me voy con una espina clavada aquí porque que me la jueguen con una hamburguesa de esa forma y fue una excepción no los puedo defender y cinco vídeos después seguimos igual y bueno y sobre todo ver brooklyn o sea williamsburg y buswick son dos varios que nos encantaron pero para volver muy 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 guays y ver algo del ronso que es lo que nos ha faltado en este viaje hay que perderse y perderse y dar vueltas y calles y perece por todos lados y bueno que esperamos que os haya sido útil el vídeo que os haya gustado y que sobre todo si seguís teniendo dudas de nueva york ya sabéis que nos podéis seguir preguntando por el correo que lo tenéis aquí abajo por las redes sociales y por todos lados y nosotros super encantados de contestarnos a todo bueno de nueva york de japón de la ruta 66 y de lo que queráis de lo que queráis chicos de lo que queráis y muchas gracias por seguirnos en esta aventura y esperamos que nos sigáis en las próximas vienen viajes muy chulos chicos, viene mucha playa y muchos bichos y muchos bichos también, sí, pobre Mary bueno bueno que un mes enorme y hasta el próximo vídeo muchas gracias no vas a tapar tu o no? no como que no? que está muy lejos siempre que está lejos chicos me toca taparlo a mi que cara tienes pero no tienes la cámara por dios que cara tienes más dura ¡pum! y 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